¿Qué es Samuel? En la misma actitud de Shamael, Shammuel, Dios que escucha, Shama, entonces Dios escucha nuestro pedido, dice Upea, pero que también nosotros tenemos que ser capaces de escuchar qué es lo que Dios quiere de nosotros. En aquellos días Samuel estaba acostado en el templo donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí le respondió, no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse, volvió a llamar al Señor a Samuel, él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí, no te he llamado, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Y por tercera vez después el Señor le llama y así sigue la historia. Y ahí al final entonces Elí también es como ese director espiritual. Pero entonces quiere decir que Elí mismo nos llega a entender y comprender en un primer momento lo que el Señor quiere de nosotros. Tampoco Samuel porque era joven. Pero qué significa ese niño, ese joven. Somos nosotros, queridos hermanos, que estamos haciendo un camino en la experiencia de la vida espiritual. Nadie nació santo ya y con aureolas, ¿verdad? Sino que nosotros entendemos que tenemos que hacer un camino dentro de nuestras limitaciones, de nuestros errores y de nuestros pecados. Pero entonces, escuchar, el Señor que escucha, es decir, el Señor que conoce también cuál es nuestra súplica, cuál es nuestro llamado. Pero después, al mismo tiempo, es el Señor el que nos llama. Porque después al final sabemos la historia, cómo termina. Samuel le dice al Señor, habla Señor que tu siervo te escucha. Aquí estoy, quiero cumplir tu voluntad. Quiero que se haga eso que tu Señor me estás pidiendo. Pidamos hoy para nuestra vida, para nuestra sociedad. Hagamos la voluntad del Señor primero en nuestra vida, pero eso que va a redundar también en beneficio de nuestra familia, de nuestra sociedad. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.